¡Sí! 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 Maldita la hora, que compré yo mi pisito En la de yo era la moda, me engañaron como un chino No, 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 no Cuánto dinero quiere, desde el banco era mi amigo Ahora se lava la mano, me estimaron como un primo No, 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 no Si el pueblo está unido, jamás, jamás será vencido, jamás Si no te ha rendido, jamás, grita tú conmigo ¡Sí! 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 Hay tantas soluciones, pero ellos no, no, no quieren ¡Sí! 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 Si el público el dinero, para rescatar los bancos La gente es lo primero, y nos siguen desahoteando No, 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 no Entre ladrones y vagos, no hay papá tanto chorizo No hay papá tanto chorizo Queremos vaciones pago Y alquiler social sin juicio No, 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 no Si el pueblo está unido, jamás, jamás será vencido, jamás Si no te ha rendido, jamás, grita tú conmigo Si se puede, si se puede, hay tantas soluciones, pero ellos no, no, no quieren Si se puede, si se puede, seguiremos luchando fuerte a lo que puede Si el pueblo está unido jamás, jamás será vencido jamás Si no te ha rendido jamás, grita tú contigo Si se puede, si se puede, se me canta soluciones, pero ellos no, no, no quieren Si se puede, si se puede, seguiremos luchando fuerte a lo que puede Si se puede, si se puede, hay tantas soluciones, pero ellos no, no, no quieren Si se puede, si se puede, seguiremos luchando fuerte a lo que puede Si se puede, seguiremos luchando fuerte a lo que puede